El Grupo Herencias de la Universidad Nacional en Pérez Celeón celebrará este sábado 6 de mayo su séptimo aniversario. La actividad será en el gimnasio del Centro de Sus Superiores a partir de las 5 y media de la tarde. Vamos a hacer una velada folclórica, la cual consiste en invitar varios grupos de diferentes zonas del país. Si Dios quiere nos van a estar llegando gente de Guanacaste, vienen gente de Alajuela, Buenos Aires y obviamente de aquí en la zona de Pérez Celeón. Todas las agrupaciones invitadas van a hacer su debida presentación, aparte nosotros también tenemos unas tres presentaciones que ojalá les vaya a gustar a todo el público. Ahí estamos trabajando lo más fuerte posible para que salga de la mejor manera. Habrá unos 11 grupos participantes. Hay de todas las edades, vienen escuelas, adultos mayores, jóvenes, de todo, mixto también. Podríamos definir, esto es la noche de folclor, ¿verdad? Sí, en sí todos son amantes de la pasión del folclor. Tenemos también una presentación especial que es de swing criollo, que como eso también pasa a ser patrimonio de Costa Rica, lo vamos a tomar en cuenta para también ver una pequeña presentación que es a cargo de también el grupo de la Universidad Catuir. Nosotros tratamos de demostrar al público el amor que tenemos nosotros hacia el folclor. Para nosotros es una de las cosas más lindas que nos ha dejado el legado costarricense. Por lo tanto celebramos, se puede decir que año con año el aniversario e invitamos a diferentes agrupaciones para que ellos vengan y nos apoyen en esa actividad. Y a las personas que les gusta el folclor, por supuesto, bienvenidas a la actividad. ¿Cuál es el costo de la entrada y dónde se consigue? El valor de la entrada tiene un costo de 2.000 colones, la puede conseguir con los integrantes del grupo de folclor de la Universidad Nacional. La actividad va a ser en la Universidad Nacional, en el gimnasio específicamente, y está pactada para las 5 de la tarde. El grupo Herencias espera que la población nos apoye. ¡Gracias! ¡Gracias!